El solamente esperar a la persona que visite, pasa todo el día sin hacer nada. Ya la señora mintió en el pasado, hizo videos en el pasado manipulados. Y pues nada, estoy llegando aquí a la casa, cansado, pero contento de que voy a recuperar poco a poco mis músculos. Así que por favor les pido su entendimiento, su comprensión y su apoyo. Jesús, Chino Miranda, está cumpliendo años en medio de la incertidumbre sobre su salud, su futuro y aún en tutela del Estado de Venezuela. Aquí la gran pregunta es, ¿cómo recibió sus 38 años? Ya venimos contando que después de 10 meses de rehabilitación en la clínica Teapanchita, la cual en este momento está siendo investigada y bajo la lupa de la ley, por supuestas irregularidades del lugar, los métodos, los tratamientos y el personal de asistencia. Chino Miranda fue sacado del lugar por medio de un tribunal, acompañado de su novia Astrid Torrealba Falcón y trasladado a otro sitio. Está generando más ansiedad para él, porque esto él solamente la ve la decisión y ve noticias, noticias. Desde el 3 de noviembre, Chino se encuentra ingresado en la clínica privada llamada El Cedral, por disposición del tribunal, aunque hasta el momento no hay información sobre quién se estaría haciendo cargo de pagarla. La clínica nos ha informado que no nos dará esa información. Luego de muchas incertidumbres y un video donde se veía a Chino muy desencajado, diferente a la tranquilidad que parecía tener antes de ser trasladado, el intérprete dijo que ahora estaba bien, que estaba atendido con su novia. Finalmente, su madre, Alcira Pérez, también consiguió que la fiscalía le permitiera ver a su hijo. Estamos manejando la figura de un amparo constitucional y una querella criminal. El programa Despierta América la entrevistó y ella mostró mucha preocupación porque vio a su hijo, supuestamente, fumando café. Según la señora, esto es una contraindicación para su condición médica de encefalitis, además de su estado de ansiedad, que lo llevaría a querer consumir sustancias no legales. Pasa todo el día sin hacer nada. Eso no es positivo para él. Según el calendario establecido por la fiscalía, Chino Miranda está recibiendo sus 38 años de edad, pasando solo dos horas con su novia. ¿Esto por qué? Porque los propios abogados de la madre de Chino confirmaron, lunes, miércoles y viernes, doña Alcira tiene permiso para verlo, mientras que martes, jueves y sábado, es a Astrid a quien se le permite pasar tiempo con el cantante. El día martes, fue su novia quien le festejó en este pequeño lapso de tiempo sus 38 años de edad. El resto lo pasará entre enfermeros y doctores, aislado de sus seres queridos, mientras le siguen haciendo exámenes que, según informaron, tomarían más de un mes. ¿Cuál será el futuro de Chino Miranda? Por ahora es incierto. Ya su madre declaró en la fiscalía y solicitó que se le devuelva la tutela que en este momento la tiene el estado. La propuesta de la madre sería que él estuviera en su casa con ella, y ahí prepararle como una propia clínica de rehabilitación, en donde los médicos lo visiten y le den todas las terapias que se hagan y que él necesite. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.